Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender el Tarot y en este video voy a hacer una lectura de tres cartas para una consultante. Pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones. También los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Ya, les leo lo que me dice acá mi consultante. Me dice, es un tema de pareja donde me gustaría pedirte tres cartas guías. Tengo una pareja con la que he estado teniendo dificultades emocionales. Él es una buena persona, pero la empatía o la inteligencia interpersonal no es su fuerte. Me dice, generalmente yo he podido manejar la situación desde la lógica, ayudándolo a entender mis emociones y las del resto, pero ahora último la situación me está sobrepasando. He empezado a quedarme sin palabras y a llorar cuando hablamos. También me siento muy cansada y con ganas de dormir. O sea, ya está agotada. Yo me puedo imaginar la situación. Vamos a hacer una lectura tal como ella me pide. Tres cartas guías. ¿Qué hacer, qué hacer y qué hacer? Así tal cual. ¿Sí? Entonces. Ya, entonces. Sumo sacerdote invertido, la luna invertida, caballero de espadas. Esos serían los tres consejos. Qué curiosos. A ver. Yo acá, en el sumo sacerdote invertido, lo que veo es romper lo convencional. O sea, ¿qué quiere decir? El sumo sacerdote tiene que ver con el statu quo, ¿no? Las cosas como son siempre predecibles, siempre es igual, ¿no? En el fondo son esos acuerdos que establecemos a veces según los cuales vivimos y que a veces no los revisamos. Sencillamente aprendemos a actuar de esa forma porque el sumo sacerdote representa estructuras aprendidas. En mi visión nunca representa una estructura que emerge de mi verdad, sino que en verdad es algo que me es impuesto desde afuera, ¿ya? Entonces es una estructura de la cual yo puedo salir, por supuesto. Acá le están diciendo a ella, tú tienes que romper esa estructura. Tú tienes que actuar de una forma poco convencional. Si hasta ahora, por ejemplo, has sido súper comprensiva, súper empática, súper paciente. Este es el momento para empezar a tomar acciones distintas, ¿ya? De alguna forma yo siento que la conducta de ella frente a esta relación o a esta persona la ha ido atrapando en una costumbre que la limita y que ya le está haciendo daño. Porque si ya está con sueño, está cansada y además llorando, hay algo que no está bien, ¿ya? O sea, y no hay vuelta. Hay algo que no está bien y ella misma ya lo sabe. Entonces la forma es, tú tienes que estar dispuesta a romper tu forma de actuar habitual, ¿ya? Hazlo, haz, prueba cosas distintas. Eso es el número uno. Número dos, la luna invertida. Ya, la luna, por supuesto, como es una carta un poco compleja, difícil de explicar, la verdad. A mí siempre me cuesta mucho explicar la luna. Pero sí, siempre a mí me transmite una sensación, un estado emocional. Cuando está al derecho de la luna, suele hablar de estados emocionales más bien, digámoslo así, oscuros. O sea, la luna no es una carta propiamente alegre. Si tuviéramos que decir es alegre o no es alegre, yo diría no es alegre. ¿No? La luna aparece, por ejemplo, cuando estamos viviendo una situación que nos conecta con nuestras tristezas, con nuestros dolores, con nuestras heridas. Como que se abre en el fondo aquello que tenemos dentro, ¿no? Eso que está medio inconsciente. Y empiezan a aparecer cosas que a veces tienen que ver con el pasado, por ejemplo. ¿No? Heridas del pasado. O sencillamente empiezan a emerger emociones que estaban por allá abajo enterraditas porque no queríamos que nos molestaran. No la estábamos considerando quizás con tanto peso. Entonces cuando aparece la luna es como que tú te encuentras de golpe cara a cara con eso. Ya sea como con tus heridas del pasado, con tus patrones que tienes que trabajar, con tus miedos más profundos. ¿Sí? Entonces acá yo pienso que la luna al derecho representaría el estado en el que ella ha estado durante todo este tiempo. ¿No? Como en esta cosa incierta, triste, con ciertos miedos, angustiosa. Ah, ¿sí? Yo siento eso, que la luna representa eso. Invertida le está diciendo tú tienes que salir urgentemente de ese estado. O sea, en este momento es más importante que tú te rescates a ti misma a que tú rescates la relación. Porque te está saliendo súper cara la relación. O sea, está costándote tu bienestar emocional. Eso no puede ser. Está bien por un tiempo. ¿No? Podemos tener problemas con la pareja, desencuentros, todo lo que ustedes quieran. Pero ya cuando estamos hablando de una cosa que se prolonga, que pasa a ser como parte del sistema de la pareja, ahí ya estamos viendo que no. ¿No? Ahí ya no conviene, digamos. No cuadran los números. Si lo miramos desde un punto de vista bien práctico. La luna invertida le está diciendo tú tienes que avanzar. Sal de ahí. Sal de ese estado. Sea como sea. ¿Cómo? Rompiendo. Con un comportamiento que quizás ya se ha hecho costumbre. ¿No? Muéstrate de otra forma. Compórtate de otra forma para sacarte de ese estado. Eso es el objetivo. ¿Ya? La luna invertida además avanza hacia el sol. Y el sol a mí me hace toda la resonancia con el caballero de espadas que viene a continuación. Porque el sol es claridad. Es como las cosas claras. Prístinas. Cuando yo puedo ver claramente las cosas puedo, por ejemplo, elegir si me las quedo o no me las quedo. Si me hacen bien o no me hacen bien. El sol además habla de un crecimiento. Habla de una libertad. Habla de una vitalidad que es necesario reconectar. Para mi consultante ya no tiene por qué sentirse desvitalizada en una relación. Eso es una muy mala señal. Entonces ella tiene que enfocarse en curarse a sí misma. Digamos, recuperarse a sí misma y volver a tener su energía habitual. ¿No? Y volver a tener la alegría de vivir. ¿Ya? Y eso va muy de la mano con el tema también. Que también es propio del sol. La carta siguiente es la de la luna. Que es las cosas claras. Cuando vemos al caballero de espadas también, muy probablemente este caballero de espadas es una de las conductas que a lo mejor ella no se ha animado a sacar del todo. Digamos, a sacar afuera. Que es una actitud súper vehemente. El caballero de espadas a veces hay gente que no le gusta mucho. A mí me encanta. Porque es como... Mira, el caballero de espadas viene a poner orden. Viene a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, no se están cumpliendo los términos de nuestro trato. Yo estoy pensando que o esto se arregla o terminamos el trato. Directo al grano. El caballero de espadas viene a pedir explicaciones. A ver, ¿por qué esto es así? Generalmente el caballero de espadas aparece cuando... En el fondo como una reacción o una respuesta a algo que no está del todo bien. ¿No? Y viene a poner los puntos sobre las ies. Viene a eliminar cosas que no sirven. Que están yendo en contra del objetivo que se tenga. Y viene a exigir que las cosas que tienen que estar estén. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El caballero de espadas, como es de espada, El gran respaldo que tiene son sus argumentos. Y ahí hay un trabajo bien interesante que tiene que hacer mi consultante. Porque a lo mejor ella ha estado teniendo un acercamiento más bien emocional, más bien compasivo, como adaptativo, digamos, a lo que hay. ¿Sí? Pero, esta otra parte es la parte exigente, demandante. Y como que, ¡ya! O sea, tienes que actuar rápido, además. El caballero de espadas no es así como que se queda pensando. Y mira, juntémonos a conversar en un mes más. No, es como, oye, hablemos ahora. Yo te vengo a decir lo que yo quiero, lo que no quiero, lo que me está pasando y como creo que tendrían que ser las cosas para que funcionen para mí. ¿Qué pasa? Te vengo a pedir una aclaración. Te vengo a decir, esta es tu última oportunidad. No lo sé. ¿Cuál será la cosa que ella tendría que decirle a él? Pero tiene que estar respaldado en argumentos. Por lo tanto, ella también tiene que hacer el trabajo de salir de esta cosa ambigua de la luna. Como de que, ¿no? A veces uno está como que se cuentan muchos cuentos. Todo con tal de no perder algo. Que valora. Por supuesto que ella lo valora por algo ha estado haciendo este esfuerzo. ¿No? Pero ya la luna, ya no más. Ahora las cosas hay que hablarlas pan, pan, vino, vino. Hay que verlas pan, pan, vino, vino. ¿Sí? Tal como son. Y asumirlas tal como son. Para poder tomar una decisión. Y esto tiene que ser rápido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo veo acá. No sé qué más podría agregar. Dejen sus comentarios acá abajo si ven algo más también para complementar esta lectura. Agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura acá en el canal. Y antes de terminar, invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.